Marcela es una gran luchadora por los derechos de las personas trans. Junto a ATA, siguen trabajando para que los derechos sean garantizados. Ella misma, antes de la promulgación de la ley, sufrió discriminación. Hoy, gracias a la ley, se atiende como Marcela. La ley de identidad de género lo que dio es una herramienta más para poder acceder a todos los derechos que no podíamos acceder. Nosotras como organización lo que hicimos fue crear el Transvivir en los hospitales, que es un espacio en el cual se contiene a las compañeras, en el cual tenemos un contacto más directo con los profesionales, con las enfermeras. Capacitamos al personal. Una mujer trans, capacitada, fortalecida, empoderada, reclama, exige todos los derechos que están. La Casa Trans es el espacio que muchas queremos tener, que es nuestra casa. El poder tener algo nuestro. Acá se termina la primaria, la secundaria, hay cursos de inglés. La Casa Trans lo que da es herramientas. Natalia Steinberg asume en el año 2019 al cargo de Directora de Convivencia en la Diversidad, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que tiene como misión desarrollar políticas públicas para la no discriminación, para la igualdad, el diálogo y la diversidad. La idea es básicamente ir transformando los espacios en espacios inclusivos donde se respete a todas las personas, donde todas las personas se sientan cómodas. Hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia respecto de las identidades de género, porque después de todo se trata de tratar a la otra persona como la persona se autopercibe y quiere ser tratada. Una persona cuando es maltratada o no reconocida en un espacio por su identidad de género autopercibida, básicamente no vuelve. Y en la temática que estamos conversando hoy, básicamente no vuelve a un espacio de salud. El objetivo principal que tenemos nosotros desde la Dirección de Convivencia en la Diversidad es la inclusión laboral. El trabajo es una gran primera herramienta para empezar a pensar en los demás accesos a derechos. Creo que nos tenemos que hacer cargo. Situaciones de discriminación, situaciones de falta de entendimiento o de empatía ante una situación. Porque un chiste o una burla puede hacer que una persona no vuelva más a un espacio y entonces no atienda más a su salud. Pueden tener una vida mucho mejor y es responsabilidad de todos hacernos cargo de eso. Jessica Dayana Gómez es una de las impulsoras de Transvivir, un oasis de vida en el Hospital Muñiz, donde se da información y apoyo a personas travestis, transexuales y transgénero internadas. Pero también se educa a la comunidad hospitalaria integrada por personas cis. Yo había tenido un suceso también con una doctora una vez y no quise pisar más el hospital. Fue muy difícil porque no entendían que nosotras éramos mujeres. O sea, nos llamaban por el nombre del DNI. Estábamos en una sala llena de personas, nos decían fulanito, sabiendo la doctora que yo me autopercibía Jessica. Fue muy difícil, pero lo logramos. O sea, estábamos ahí al pie del cañón explicándoles cómo era ser una mujer trans, cómo era ser un hombre trans, qué era lo que tenían, cómo tenían que llamarnos. Bueno, dijeron, tenemos que buscar un nombre, ¿no? Cómo se va a llamar el grupo. Le pusimos Transvivir. Y la verdad que en estos años avanzamos muchísimo. Y gracias a esas personas, a esas mujeres trans que tuvieron el valor de decir, bueno, yo soy esto y quiero que me respeten, quiero que haya una ley, que tengamos que... A ver, hay leyes para todo, ¿no? Pero hacer una ley para que te respeten como persona me parece demasiado. Pero había que hacerlo. Y se hizo. Y gracias a eso, la verdad que pudimos cambiar un montón de cosas. En el tema de las personas trans, el tema del cáncer es un tema también muy tabú. Teniendo un buen diagnóstico, teniendo una buena adherencia al tratamiento y poder acceder al tratamiento y poder mejorar nuestra calidad de vida, creo que una puede superar. Pero sabemos también que nuestra población es una población vulnerable. Las organizaciones necesitamos tener más contacto con los servicios de salud para poder trabajar y hacer una buena prevención. Y cuando hablo de prevención es servicios capacitados para saber cuáles son los problemas que tenemos las personas trans en el tema de salud. Dentro de lo que es nuestra dirección, tenemos como distintos programas. El más importante y el más urgente para el que estamos las 24 horas disponibles tiene que ver con lo que es la atención de casos sociales. Situaciones habitacionales, situaciones de salud, de situaciones de calle. Muchas veces nosotros hacemos acompañamientos, tratamos de gestionar algunos accesos que por dificultades propias o del espacio de salud, muchas veces se hacen difíciles o se demora. Somos como un puente de accesibilidad a distintos ministerios que obviamente funcionan y tienen programas para todas las personas, pero que bueno, hay que pensar algunas veces políticas específicas para que poblaciones vulnerables como es población trans puedan tener una mejor llegada, más directa y sin las dificultades que nosotros conocemos que padecen. Si nos abren una sala especial para personas trans, nos vamos a sentir excluidas. Nosotras tendríamos que estar en sala de mujeres. Ellos nos decían, no, nosotros no podemos hacer tal cosa, pero hay una ley que nos ampara y nosotros sí te podemos decir que esto se hace así, de esta forma. Y creo que ahí cambió totalmente el panorama con nosotras. Nos vieron distinto, nos empezaron a llamar distinto, aunque algunas no tenían el DNI hecho. Ahí fue un gran cambio.